¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero mencionar qué fue lo que sucedió el día miércoles 12 de julio del año 2023 en la sesión ordinaria de sala que se efectuó en nuestra Cámara de Diputados. En esta ocasión y de acuerdo a lo dispuesto en la ley orgánica del Congreso y del reglamento de la corporación correspondió considerar la acusación constitucional deducida por 10 diputados en contra del ministro de Educación Marco Antonio Ávila. De hecho en un vídeo anterior les mostré sombramente cuáles eran cada uno de los siete capítulos del nivel acusatorio. En primer término se tenía que tener en cuenta si la comisión revisora había aprobado o rechazado la acusación. Esto debido a que si era aprobada en dicha instancia uno de los miembros de la misma debía sostenerla y lo que se suscitó fue lo contrario que la comisión recomendó rechazar la acusación por lo que se le dio la palabra a un diputado que la sostuvo que en esta oportunidad fue Francesca Muñoz y después contestó el abogado en este caso del afectado y hubo también réplicas y dúplicas tal como lo consigna aquí la pantalla. En el caso de la comisión esta se pronunció negativamente por tres votos en contra y dos a favor. Los tres votos en contra fueron del diputado Tomás Hirsch, de Juan Santana y de Héctor Ulloa quien presidió dicha instancia y votaron a favor los legisladores Miguel Ángel Béquer y Gloria Navellán. Cabe destacar de que la defensa del ministro fue encabezada por el abogado Francisco Cox quien finalmente a pesar de lo que había mencionado en la comisión no hizo uso de la llamada como cuestión previa que apela al no cumplimiento de los requisitos formales para la presentación de esta acusación. En cambio se fue directo al fondo del asunto también hablaron diputados por bancadas y el resultado de la votación fue de 69 votos a favor y 78 en contra siendo desechada la admisibilidad de la acusación constitucional. Cabe señalar de que si hubiese sido aceptada nuestro senado tenía que votar capítulo por capítulo bastando que se aprobase uno de ellos para que el ministro fuese destituido y que no pudiese ejercer encargos públicos por el transcurso de cinco años donde por ser ministro se requería de mayoría simple de ambas corporaciones para tal efecto. Finalmente dado este rechazo ello no se suscitó. Siendo esto todo lo que tengo que mencionarles por el momento espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien visiten todos los canales asociados a canal proyecto chile muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!